Ana Isabel Treviño Morales, hermana del ex líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Zeta 40, promovió un amparo ante la justicia federal contra cualquier orden de detención, localización y presentación. El juzgado 12 de Distrito de Amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, admitió la demanda de amparo interpuesta por Ana Isabel Treviño Morales. El juicio de garantía se radicó con el numeral 758-2013 en contra de posibles actos realizados por el Juzgado I de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México para su detención. En la solicitud de amparo se pidió la protección contra cualquier orden de detención, localización, presentación y la ejecución de la misma. El juzgado fijó las 12.15 horas del próximo 29 de julio de este año para que se realice la audiencia incidental y se concedió la suspensión provisional, por lo que se fijó una garantía de 31.500 pesos. El Zeta 40 fue detenido el pasado 15 de julio en Tamaulipas por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Miguel Ángel Treviño Morales es presunto responsable de delitos relacionados con delincuencia organizada, delitos contra la salud, tortura, operación con recursos de procedencia ilícita, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y homicidio, entre otros ilícitos. El Zeta 40 fue detenido el pasado 15 de julio en Tamaulipas por elementos de las Fuerzas Armadas y homicidio,